¿Tienes dudas? ¿Hay preguntas a las que no le hayas respuestas? ¿Te gustaría conocer el propósito de tu vida? En Alfa queremos crear un espacio donde podamos hablar sobre nuestras dudas, interrogantes y fendios de manera abierta y honesta. En cada sesión comemos algo, miramos un video y compartimos una conversación. Comer juntos crea un espacio para que las personas se conecten y se relajen y formen amistades. Alfa empieza con comida. Las charlas tienen una duración de entre 20 y 25 minutos, donde se abordan preguntas sobre la vida y la fe desde una perspectiva cristiana. En las conversaciones se les permite a las personas hablar sus puntos de vista e ideas, sin miedo a ser juzgada o corregida. Todo esto en un ambiente divertido y creativo. Todo toma alrededor de 8 y 10 semanas. Y ahora también podrás vivir y disfrutar una experiencia Alfa totalmente online. También te invitamos al Maratón Alfa. Más de 5.000 adolescentes y jóvenes haciendo historia. ¡Regístrate, prepárate y organiza Alfa hoy!